Acuéstate cómodamente y respira con naturalidad. Cuando tengas la mente tranquila y clara, imagina que ante ti hay un río, un lago o un océano precioso, que refleja el brillo del sol. La luz del sol se entellera en el agua y los rayos brillan en todas las direcciones. Piensa que esa luz representa todo lo bueno y poderoso. Y que contiene todas las respuestas que necesitas a cualquier pregunta que te hagas. La luz te rodea y te cubre por entero, alcanzando las partes más diminutas de tu cuerpo y llenándote de mucha alegría. Todo el cuerpo se convierte en luz blanca muy pura. Comienzas a sentir una gran relajación. Todo tu cuerpo se inunda de paz. Siente que tus problemas y dificultades se disuelven completamente en esa luz blanca radiante. Hasta que todos y cada uno de ellos han desaparecido completamente. Y solo queda luz blanca. Tu cuerpo se convierte en un cuerpo de luz blanca. Todos tus pensamientos se disuelven en tu cuerpo de luz. Siente que las cosas están realmente cambiando y que todos tus problemas están desapareciendo por completo. Siéntete verdaderamente contento por ello. Esta poderosa sensación inunda tu cuerpo. Imagina esa brillante luz blanca como antes. Inspira despacio, tomando la luz con la respiración. La luz te inunda el corazón y se expande hasta llegar a todo tu cuerpo. Mientras la luz va entrando, todos tus problemas y dificultades desaparecen al instante. Es como al encender una luz en una habitación oscura, la oscuridad desaparece de inmediato. Al exhalar siente que las cosas están cambiando realmente y que tú eres quien lo hace posible. Estás listo para dormir tranquilamente, rodeándote de armonía y paz. Estás listo para dormir tranquilamente, rodeándote de armonía y paz. Estás listo para dormir tranquilamente, rodeándote de armonía y paz. Estás listo para dormir tranquilamente, rodeándote de armonía y paz. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video